Hola amigos, acaban de llegar a la página de Ser Franci en YouTube. Es una página dedicada a poner en relieve las canciones que yo compongo. La mayoría son canciones de un servidor de ustedes, pero también hay canciones de otros compositores que valía la pena de interpretar. La intención de este que les habla es simplemente entretenerles, hacerles la vida más agradable lo posible. Y lo único que les sugiero y les pido, si lo tienen a bien, es suscribirse a mi página de YouTube para que reciban mi música directamente en su email. Muchas gracias.